Revoluteando por todo Honduras Un pacarito pechito rojo Con sus alitas de rojo y blanco La presidencia le ha echa del ojo Nunca se canta, pues siempre canta Y todo el pueblo lo está clamando Ay, en noviembre estará ganando Porque Dios sabe que va triunfando Ay, pajarillo Pajarillo pechito rojo Tanto no verte, te estoy mirando Y toda Honduras te está clamando El presidente tú vas a ser De ojos de peque Vino volando Un pajarillo pechito rojo Con sus alitas de rojo y blanco La presidencia lo está llamando Ay, las mujeres Con amor y con coraje De rojo y blanco llevan su traje Y por las calles te van mirando Porque ya saben que ganas tú Uuuuuh